Ahora sí, chicos, nos tocaba hacer nuevamente nuestra clase de comparación y contraste. Hicimoslo en el cuaderno, en el libro de actividades, lo hicimos. A ver, voy a buscarlo. Hicimos la página 128. A ver, miren. A ver, búscalo, 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 búscalo. Vamos, 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 vamos a buscar. ¿Quién encontró? ¿Quién lo encontró? A ver, ¿quién lo encontró? Siento que, mi, siento que. 128. ¿Lo hicimos? ¿Lo hicimos? Muy bien, lo hacemos entonces ahora. Y les voy a dejar una tareita bien bonita. ¿Listo? A ver, esquema de comparación y contraste. Page 128. Page 128. ¿Querían de 100? Ah, les gano, les gano. ¿Quién 27? ¿Quién? 8. 8. 28. Cámbiate de nombre, Josías. Ponte Josías. Sí, 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 sí. Ya, papacito. Con otro nombre. Listo, listo, ¿ya? Muy bien, vamos a hacer comparación y contraste y vamos a acabar este capítulo de la unidad 5, porque ya pronto vamos a estar empezando, la próxima semana terminamos la unidad 5 y ya empezamos la unidad 6. Nos faltaría 6, 7 y 8, 3 unidades, imagínense, ya estamos avanzando, ¿no? Muy bien, el título titular es Esquema de Comparación y Contraste, ¿verdad? Todos están ahí, a ver este, José, ¿todavía no te compraron tu libro o sí? Sí, lo tengo, razonamiento verbal. Muy bien, muy bien. No, pero el razonamiento verbal me dice es corejo. Ah, ya, no, mi amor, es santillana, pero cuando lo compres, como ya lo pediste, te lo van a dar hoy día, ¿no? O mañana. Ya, no importa, te pones al día, corazoncito, ¿ya? No, me lo van a dar, me van a dar el libro, no me lo van a entregar a Time Físico, me lo van a dar, por el libro igual, un código me van a dar para ver el libro virtual e imprimirlo. Ah, ya, está bien, está bien, no hay problema. La cosa es que tengas de dónde salir, de dónde hacerlo, ¿ya? Bien, entonces, ya está, José, José, entonces yo ahora le tomo fotos y te lo mando, ¿ya? ¿Está bien? Para que vayas, para que vayas viendo. Listo. Esquema de comparación y contraste, dice en la página 128. En el número uno dice, ¿sabías que hubo otro libro antes de guilerme el koala que llegó al Perú? ¿Se acuerdan que nosotros leímos ese libro, el koala que llegó al Perú? Bueno, pero dice que hubo otro libro. Leen la información y completa el esquema. Vamos a leer la información que nos dice. Todos, por favor, con el libro, ¿ah? Todos, porque en algún momento le digo ya, continúa tal, niño. ¿Qué página? Ya dije, 128. Antes de escribir el libro, guilerme el koala que llegó al Perú, Eduardo Chirinos publicó otro sobre el mismo personaje, guilerme el koala que llegó por internet, en el que viaja a Estados Unidos a visitar a sus tíos Eduardo y Janín. Qué gracioso. O sea, había dos. Guilerme el koala que llegó al Perú y guilerme el koala que viajó por internet, que llegó por internet, ¿verdad? Entonces, debajo hay un cuadradito, ¿cierto? ¿Sí? Debajo de lo que acabo de leer. Dice, guilerme el koala que llegó por internet y guilerme el koala que llegó al Perú. Ahora, vamos a hacerlo y ustedes quiero que observen lo que voy a escribir yo en estos momentos para hacerlo rapidito. ¿Sí? Rapidito, rapidón. Voy a hacer el esquema de los dos libros. Tenemos un libro acá, otro libro acá, y así están los esquemas en el libro, ¿verdad? Acá está así, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? Vamos a completar. En este dice, guilerme el koala que llegó por internet. Ese es el primero. Y acá dice, guilerme el koala que llegó al Perú. ¿Hasta ahí están viendo bien? A ver, quiero... Ya, ¿lo ven? Muy bien. Entonces, ¿qué similitud? Acá. Ambos son narraciones. Entonces, entonces, voy a poner... Son narraciones. ¿Sí? ¿Puedo decir otra semejanza? Un ratito, mi amor. Son narraciones. Otro. A ver, a ver, Josías. El mismo autor lo que escribió. Claro, muy bien. Es el mismo autor. Entonces, acá, mismo autor. Mismo autor. Listo. Están escribiendo, ¿no? Quiero que lo completen. Ahora, diferencias. Entonces, no lo escribí. Mis, ya está todo escrito. Escrita primero. Ajá. Sí, porque hay un cuadrito escrito que ya está escrito. Ya. ¿Y en el primero, qué dice? Escrita primero. Ese está escrito primero. ¿Y qué más? Y escrita después. ¿Y el protagonista qué? Viaja a Estados Unidos. Viaja a Estados Unidos. Muy bien. ¿Y en el otro? Fue escrita en segundo lugar. Y el protagonista viaja. ¿Qué más? El protagonista viaja al Perú. Al Perú. Y acá dice semejanzas y acá diferencias. ¿Verdad? ¿Hasta allí estamos bien? Muy bien. Ahora, escribimos lo que está al costado. Esquema de comparación y contraste. Es un... ¿Qué será? Es un organizador gráfico. Escriban eso. Es un organizador gráfico. Organizador gráfico. Or... Or... Organizador gráfico. Organizador gráfico. ¿Qué? Abby, ¿estás escribiendo, mamacita linda? Abby. Escribe, mi amor. Escribe una comparación constante. Es un organizador gráfico. Gráfico. Que conforma... Confronta... Confronta... Que confronta... Escriban dos o más elementos. Que confronta dos o más elementos. Dos o más elementos. En función de... En función de... Un ratito, un ratito. Dos o más elementos. En función de... Criterios. 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 Para establecer... Semejanzas y diferencias. Dos o más elementos. Y luego sigue en función de... Criterios. Criterios. Eso es del libro, ¿verdad, Miss? Sí, mi amor, sí. Juan Pedro no está, ¿verdad? Sí, para establecer, ¿qué? Semejanzas y diferencias. Semejanzas y diferencias. ¿Ya? El que terminó, me avisa. Me avisa con la manito así. Ya ustedes saben eso, ¿verdad? Sí, sí. En función de la... Criterios, nada más, ¿no? Voy a volver a repetir. Por favor, quiero que estén atentos, porque si no, nos demoramos más. A ver. El esquema de comparación y contraste es un organizador gráfico. Que confronta dos o más elementos en función de criterios para establecer semejanzas, diferencias. Semejanzas, diferencias. Listo, continuamos. En el número dos, dice, lee el texto. Vamos a leer el texto y ustedes me van a ayudar a resolver lo que falta, los puntos comunes y las diferencias. ¿Está bien? ¿Sí, niños? ¿Sí o no? ¿Me van a ayudar? Ah, muy bien, Chiara. Siempre bien ayudando. Sí. Ah, ya. Muy bien. Bien. Escuche. Antes, el trabajo en el campo era mucho más duro que ahora. El agricultor tenía que hacer la mayor parte de las tareas. Actualmente, ya no se emplea tanto tiempo en realizarlas. Hoy en día existen muchas máquinas que facilitan el trabajo y resulta así menos agotador que antes. ¿Asher está atendiendo? ¡Asher! 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 ¿Está atendiendo, Asher? ¡Sí! ¡Ah, ya! Muy bien. Entonces, ¿de qué habla el texto? Del trabajo en el campo. ¿Qué dice? Que antes era mucho más laborioso, ¿verdad? Porque no habían máquinas, ¿cierto? Pero ahora no. Ahora existen máquinas y ahorra el tiempo para... Y el trabajo y el cansancio también. Muy bien. Entonces, vamos a elaborar un esquema de comparación y contraste con el trabajo agrícola. Vamos a ver. Semejanzas primero. ¿Hecho por? ¿Por quién? ¿Por quién? Levante la mano el que sabe. ¿Por quién? ¿Quién hace el trabajo en el campo? A ver, Alejandro. El agricultor. El agricultor. Muy bien. Hecho por el agricultor. Realizado en... ¿Quién sabe? Levante la mano. ¿Dónde se realiza ese trabajo? A ver. ¿Quién sabe? Levante la mano. ¿Nicol? ¿En el campo? En el campo. Muy bien. Entonces, las semejanzas son. Hecho por el agricultor. Realizado en el campo. Súper fácil, ¿verdad? Ahora vamos a ver las diferencias. Primero, lo que era antes. Antes era mayor o menor tiempo de trabajo. Mayor o menor tiempo. Antes. ¿Quién sabe? Ayer. Menor tiempo. Antes. ¿Antes era menor? Antes. ¿Mayor? Era mayor. Era más trabajo. Porque todo lo tenían que hacer ellos. No había maquinarias con gasolina, con petróleo que los ayudaran. No, no había. Antes era mayor tiempo. Y era. ¿Más agotador o menos agotador? Levante la mano el que sabe. A ver, Camila. Más agotador. Era más agotador. Ay, sí. Pobrecitos los señores del campo, ¿no? Tenían que trabajar muchísimo. A ver, ahora. ¿Es menor o mayor tiempo? Ahora, Chiara. Menor tiempo. Menor tiempo. ¿Más agotador o menos agotador, Pedro? Menos. Menos agotador. Miren, hay dos diferencias y dos semejanzas, ¿no? ¿Lo han escrito ya? ¿Sí? Muy bien. Ahora, vamos a ver lo que hacía yo antes. Yo les cuento, ¿saben qué? Cuando yo era niña, hace muchos años, yo jugaba con bolitas, jugaba con trompitos y jugaba con la soga. Y también jugaba con mis amiguitos por mi casa, jugaba a Matagente. ¿Qué más jugaba? A Las Escondidas. Jugaba con el Yo-Yo. No sé si ustedes han visto una cosa así que da vueltas. Con eso, con la bicicleta. O sea, teníamos juegos de esa manera. ¿Ahora cómo son los juegos? Ahora son juegos virtuales. ¿No? Bastante. Son juegos así, por la computadora. Y juegan así. También hay juegos que siguen. Si nos vamos al parque, también hay juegos por ahí. Pero hay más juegos mecánicos. ¿Verdad? La montaña rusa. La montaña rusa, qué sé yo. Hay muchos juegos que son mecánicos, que nos ponemos en el reto eléctrico. La rueda de la fortuna. Todo eso. Miren cómo han cambiado los juegos. A ver. Vamos a leer este texto. Y quiero que ustedes analicen y vayan en su cabecita formando las semejanzas y las diferencias. ¿Ya? En el recreo. Juegos de antes. Juegos de ahora, dice el tipo. En el recreo podemos divertirnos con diferentes juegos. Si jugamos fulbito, necesitamos formar dos equipos. En cada equipo participan siete jugadores. Y también, claro, necesitamos una buena pelota. En el juego de los yaces, participan por lo menos dos jugadores. Se necesitan siete yaces y una pelotita. Para jugar bolitas, se necesitan al menos tres jugadores. Además, cada uno de ellos debe tener cinco bolitas. Por último, para jugar liga, se necesita como mínimo tres jugadores y una liga. Los niños prefieren jugar fulbito y bolitas. En cambio, los yaces y la liga son los juegos favoritos por las niñas. Pero todos, niños y niñas, nos divertimos jugando. ¿Ustedes han jugado en el colegio a la liga? ¿Con las ligas? ¿Han jugado? No. ¿Han jugado yaces? No. ¿En el colegio? ¿En el colegio en el colegio? Ah, sí han jugado. ¿Y los chicos han jugado trompito? ¿Trompo? No. Ah, pero sí han jugado fútbol. No, eso sí. Sí, ¿verdad? Sí han jugado fútbol. ¿Y bolitas? ¿Bolitas? ¿Tampoco? Yo no se jugaba antes. Yo también jugué bolitas. ¿Y canicas? ¿Cómo es que? ¿Y cómo se juega bolitas? ¿Canicas? Las canicas son. Ajá. Bueno, vamos a escoger, vamos a escoger dos juegos, dice acá en la tareita, elige dos de los juegos mencionados en el texto y elabora un esquema de comparación y contraste con la información leída sobre ellos. A ver, ¿qué podemos escoger? A ver, levante la mano que quiere dar una superencia, levante la mano que quiere sugerir. Ya, a ver, levante la mano que quiere sugerir. Misael, apaga tu micro. Silencia tu micro. Misael, silencia tu micro. Ya. A ver, Asher, ¿quieres sugerir? A ver. Fútbol. Ya, fútbol. Cuando no, ya me imaginabas. Fútbol. A ver, Camila. Tronco. Yaces. Yaces. ¿Sí? Ya. Listo. Vamos a hacer el fútbol y los yaces. Pongan allí, así como hemos puesto el esquema acá, fútbol, yaces y en medio las semejanzas, ¿verdad? Vamos, vamos, chicos, vamos. Y vamos pensando. A ver. ¿Yaces del libro? Sí, mi amor, sí. Pero lo puedes hacer tú en tu cuaderno para que sea más fácil. ¿Ya? Fútbol. ¿Cuántos equipos? Se necesita equipos, ¿verdad? ¿Cuántos jugadores? Sí, ¿qué necesitan para jugar? ¿Alguna semejanza con los yaces? A ver, Nicole. Nicole, ¿tiene una semejanza? A ver. Que los dos necesitan una pelota para jugar. Muy bien. Una semejanza. Los dos usan pelota. Muy bien. Yo mismo. A ver, José. Una semejanza sería que los dos son un juego. Son juegos. Muy bien. Los dos son juegos. Otra semejanza. A ver. ¿Quién quiere levantar la mano y decírmelo? Otro color. Estaba teniendo. Levantando la mano. Levantando la mano. Levantando la mano. A ver. ¿Nadie más? ¿Otro, José? ¿Quieres decir otro? ¿Otra semejanza? A ver. Los dos son muy divertidos. Claro. Claro. Son divertidos los dos. Y son varios niños. No se juega de uno. Juegan varios niños. También. Miren cuántas semejanzas, ¿ah? Hemos encontrado varias semejanzas. A ver. Semejanzas. Son juegos. Usan pelota. Son divertidos. Y juegan varios niños. Listo. Josías, ¿vas a hacer alguna diferencia? Una diferencia es que en el clubito se necesitan dos equipos. Se necesita jugadores. Y en el jazz se necesitan dos equipos. Y en el jazz se necesita dos jugadores. Ajá. Muy bien. Muy bien, Josías. En el fútbol los diferencia. En el fútbol pongan... Se necesitan dos equipos de siete jugadores. No entiendo a mí. No. El de los tres... Te diferencia en el fulbito dos equipos de siete jugadores. Un ratito, Asher. Ahorita te llamo. Ahorita te llamo, Asher. Ahorita te llamo. Ahorita te llamo. Y en los jazzes... En el fútbol se usan los pies. En el fútbol se usan los pies. Ahorita te llamo. Ahorita te llamo. El fútbol se usan los pies. Sí, Fulbito. Fulbito es como... No, no me alcanza. Dime, Eliel. Fulbito es juego de mesa. ¿Juego de mesa? No. No, no. Fulbito se juega también en la cancha, mi amor. Porque jamás en Fulbito de mesa no van a jugar siete. No, es mucho. Fulbito es lo que se... Ustedes juegan todos los... Cuando jugaban en el recreo, Fulbito, eso es. Eso es. Sino que son equipos de siete jugadores. ¿Ya? A ver, otra diferencia y la última. Camila. Sí, me quería comentar algo. A ver. ¿Le puedo decir algo? Sí. Sí. ¿Le puedo comentar algo? Sí, sí, sí. Ahí dice, este es mi... Yo tengo un Fulbito, mi hija. Ajá. Sí, ya lo vi. Ya lo vi. Mi Fulbito, mi hija. Pero ahí no juegan equipos, ¿verdad? Ahí puede jugar de dos personas. Claro, nada más. Nada más. Ya. Muy bien. Encontramos varias diferencias y varias semejanzas. Me encantó la semejanza. Yo no me lo había pensado. Asher creo que fue el que dijo que en el fútbol usan los pies y en los yaces usan las manos. Muy buena diferencia, ¿ve? Excelente. Ahora, como ya lo terminamos, ya habíamos hecho de las naranjas y de la mandarina también. Creo que habíamos hecho del plátano, ¿no? Hemos hecho bastantes de diferencias. Yo les quiero poner esto rapidito para el cuaderno. Para el cuaderno. A ver. O, si no, intervención oral nada más. ¿Qué hay acá? Dos relojes. Dos relojes. Ahora, ustedes. Rapidito. Empiecen a buscar semejanzas y empiecen a buscar diferencias. ¡Uno, Luis! Semejanzas, diferencias. Primero nos vamos con las semejanzas. Levante la mano el que sepa. Semejanzas. A ver, Alejandro. Indícan la hora. Muy bien. Indícan la hora. A ver. Camila. Los dos son relojes. Los dos son relojes. Muy bien. Otro. A ver. Otro, otro. A ver, Eliel. ¿Semejanzas? Sí, semejanzas. Todavía estamos en semejanzas. Ah, los dos marcan la hora. Claro, ya lo dijo Alejandro. Con otras palabras, pero lo dijo. ¡José! Una chiquita y otra más grande. A eso es diferencias. Estábamos en semejanzas todavía. A ver. Ah, semejanzas. Otra miradita. Otra miradita. Ya. Mis. Levante la mano el que sepa. No, mis. ¿Eso es una hoja? No, yo lo he hecho. Yo no les he pedido que saquen. No, somos el cuaderno en doce, ¿no? Sí, sí, sí. Mis. Uno. Levante la mano y espera a que yo les diga. Nicole. Nicole. Vamos. Tienen minutero y horario. Muy bien. Tienen minutero y tienen horario. Muy bien. Otra. Hay otra semejanza. Miren, miren, miren bien. Mis. Los dos. Mis. Mis. No se desesperen. A ver, Eliel. Eliel. A mí ya me olvidé. A ver, Asher. ¿Los dos tienen números? Muy bien, observador Asher, ¿ah? Los dos tienen números. Ahora vamos a ver las diferencias. Diferencias. A ver. Ya tengo una. Piensen, 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 cabecitas, piensen. A ver. Alejandro. Alejandro. Rápido. Uno está en la mano y uno está en la pared. Muy bien. Uno está en la mano y el otro, este puede estar en la pared o puede estar en la mesita de noche. Muy bien. A ver. Otra diferencia. Eliel. 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 Uno está en diferentes marcas y diferentes tamaños. Diferentes tamaños, sobre todo, porque podría ser la misma marca. Otro. A ver. ¿Quién sabe? Otra diferencia. Levantenme la mano. Rápido. A ver. Asher. Uno se usa en la muñeca y el otro no. Ya lo dijeron. Uno se usa en la muñeca, muy bien, y el otro no. Otro, ¿José? ¿José? No. Allá. Otro, otro. A ver. ¿Quién más? Chiara. Chiara. Josías, no te veía yo. ¿Qué? Pequeño o grande. Claro, son de diferentes tamaños. Yo sé, yo sé. A ver. Uno es más barato y el otro es más caro. Ah, bueno, pero puede ser que no a Miguelito, porque de repente este, que pareciera un poquito más caro, puede ser corriente y no cuesta mucho. A ver, puede ser. A ver, Josías. Sí, son las diferencias que otro es, que una es un reloj despertador, o sea, quiere decir que te levanta a la hora que tú lo pones, y el otro es el reloj, ese no es despertador, porque no te muestra la hora. Ajá, uno tiene alarma y el otro no. Muy bien, muy bien. Sí, ahora sí, ya tengo una. A ver. Uno es acorriente y el otro es apilas. Ah, puede ser también. Este generalmente es apilas, ¿no? Mis. Sí, ya, muy bien. Ahora sí, acabamos ahí. Mis, uno es moderno y otro es antiguo. Claro, también, también. A ver, Chiara. Uno es gordo y el otro es flaco. Uno es gordo y el otro es flaco. Ya, está bien. Ahora, chicos, tenemos una tarea, así que escriban en su cuaderno de razonamiento verbal, antes de que se me pase, la tarea. El único que ha faltado es Juan Pedro. Tengo que hablar con la mamita. ¿Listo, ya? La tarea, tareita. Para hoy día. Escriban. Ahí está la tarea. Realizar comparación y contraste entre. Los dos tienen que ser con dibujito, ¿ah? Porque yo les muestro los dibujitos, ¿verdad? Y también acá tenía otro dibujito. ¿Ven? Miren, miren, miren. Tenía otro dibujito. Pero después. Primero vamos a hacer este. A ver. Realizar comparación y contraste entre. Ambos con dibujo y esquema. Un avión y un helicóptero. Una pelota de tenis. Y una pelota de básquet. Una pelota de tenis. Y una pelota de básquet. ¿Para cuándo me la van a entregar? Para mañana. Hasta mañana los espero. ¿Solo los dos, no, Miss? Sí, solo los dos. Una pregunta. Dime. ¿Cuántas semejanzas y cuántas diferencias por lo menos mínimo? Las que encuentres. Mínimo tres. Mínimo tres. ¿Ya? ¿Terminaron? ¿Terminaron de escribir? Sipi. ¿Sipi? ¿O no po? No po. ¿Yapa? Yapa. Yapa. Ya, ya, ya. ¿Se termina, termina, Kiara? Termina, termina. Ya, ya terminé. Ya, muy bien. No, mejor si no, Yapa. ¿Ya, terminaron? Ahora sí. Sipi, me, sí, perdí. ¿Ya, Yapa? Ya, no, Yapa, Miss. ¿Ya? Sí, sí, ya terminamos. Dejo de compartir entonces. A la una, a las dos, y a las tres. Pues, muy bien, muy bien, excelente, excelente, hicieron sus tareas. Miren la tarea, ¿qué tarea era? Ay, miren acá, miren lo que les traje, otro dibujo. Acá también hay un esquema de comparación y contraste, ¿verdad? A ver. Ah, Miss, ¿eso lo hacemos de tarea? No, no, no. Esto es solamente para repasar y para practicar, ¿ya? Acá hay un gorro de lana y un casco, ¿verdad? Los dos se usan en la cabeza. Los dos nos protegen. Son semejanzas, ¿verdad? ¿Sí? Los dos nos protegen. Este nos protege del frío y este nos protege contra los golpes. Pero nos protegen igual. ¿Qué de diferencia? Que este está hecho de lana, con pomponcito, y este está hecho con fibra de vidrio, especial para cuidar la cabeza. Otro, que este se puede estirar, pero este no. Tiene una sola medida, un solo tamaño. ¿Qué más? Otra diferencia. A ver, ¿qué podríamos encontrar de diferencias? Una es dura y el otro no. Ah, muy bien. Este es duro y este es suavecito. La lana es suavecita, ¿verdad? ¿Sí? Eso es lo que yo quiero que hagan ustedes con el helicóptero y el avión, y con la pelota de tenis, que es así. Y la pelota de tenis, que es así. ¿Ya? Hasta el color y todo. ¿Está bien, chicos? Una pregunta. Dime, Leonardo. ¿Tenemos que dibujar las pelotas? Por supuesto. Ahí dice con dibujo. Con dibujo. Mis, y eso de los dos, usted lo va a mandar, ¿no? No, eso, papacito, eso yo lo traje para ayudarles a practicar, pero no he pedido que saquen ni que impriman. No. Es solamente lo he traído porque quiero que practiquen. Lo hice para que practiquemos en clase y nada más. ¿Ya? Chicos, terminamos. Nos vemos mañana. La última clase. Ya estamos jueves. Ya vamos a acabar la semana con nosotros. Estamos a acabar. Vayan. Nos cuídense mucho, chicos. Ya nos estamos viendo. Chau, 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 chau. Chau, mis bendiciones. La queremos mucho. Gracias, gracias, el bien. Muchas gracias. Chau.